Música Bueno, pues soy Adolfo Sanz, desarrollador web desde el año 2000, luego aprobé unas oposiciones y trabajo de profesor de FP de informática y desde hace un mes soy asesor TIC en el Centro Regional de Innovación e Información del Profesorado aquí en Madrid y soy uno de los miembros del grupo de Hackathon Lovers y organizamos hackatones. Casi nada, no te has dejado nada en el tintero. No, yo creo que no, más o menos, hay una bio rápida de lo que hago. Bueno, eres miembro de Hackathon Lovers, ¿qué estás haciendo en Cosmotion? ¿Qué es un hackathon y cómo se desarrolla un hackathon? Un hackathon es un concurso de programación, la gente va allí a programar, a tener algo funcionando en un día a partir de una idea o a partir de algo que lancemos y al final pues alguien gana, de todos los grupos que participan en Hackathon, pues alguien gana. A veces hay un premio metálico, hay un premio tecnológico geek o al final a veces si no tenemos patrocinadores pues simplemente el premio por ganar, por ganar, por participar y ser mejor que los demás. ¿Cómo se organiza? Pues lo más importante es tener una buena sala con wifi y luego darle mucha publicidad en las redes sociales pues para que la gente se anime. Tenemos un grupo en Meetup que normalmente por ahí es donde la gente nos conoce y se apunta y yo creo que lo más importante, si estáis interesados en hackatones, apuntarse al Meetup de Hackathon Lovers y ahí se puede enterar de donde hay un hackathon. ¿Dale los motivos por los que alguien debería apuntarse en ese grupo? ¿Por qué ir a un hackathon? Bueno, hackatones, pues hay dos tendencias, hay gente que dice no, yo voy a un hackathon porque quiero ganar el premio, normalmente si hay un premio interesante la gente va por el premio, pero no, nosotros yo creo que lo más importante de un hackathon no es el premio, sino pues ir allí para aprender, porque normalmente puedes aprender tecnologías nuevas, lenguajes de programación nuevos, conocer gente, se hace mucho networking porque estás un día entero con gente de codo a codo y luego para pasártelo bien, te lo pasas muy bien, normalmente los hackatones, son las tres cosas que yo creo más importantes. Buenos motivos. Sí. Hola, soy Jorge, soy desarrollador de software desde hace siete años y actualmente trabajo como programador en la empresa Cartodb. Además, soy también otro componente de Hackathon Lovers junto con mi compañero Adolfo. Jorge, ¿qué tipo de aplicaciones veis normalmente que se desarrollan en un hackathon? Pues lo más normal son aplicaciones que se ejecutan en terminales móviles, generalmente Android, que tiene una comunidad de desarrolladores bastante más grande que la de iOS, pero también vemos aplicaciones hechas para dispositivos de Apple, como iPhones, iPads y el resto aplicaciones web, son los tres grandes campos en donde se trabajan los hackatones normalmente. No recuerdo haber visto otro tipo de aplicaciones en todos los que hemos hecho. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a participar en un hackathon para tener en un solo día el resultado final? Pues lo principal es que venga preparado de casa con algo en la cabeza. Es verdad que en estos sitios se conoce gente, se comparten ideas y al final se da forma a algo con el resto de personas con las que estás trabajando allí, a las que has conocido. Puede que las hayas conocido el mismo día. Pero hay algo que tienes que tener muy claro y es que vas a construir una aplicación en un día y eso requiere empezar de cero. Es decir, no tengo nada, vamos a hablar, vamos a generar qué es lo que queremos hacer, una idea y al final del día tiene que estar hecha. O sea, no puedo venir con dudas acerca de, pues no sé si voy a usar este entorno, esta plataforma, probaré, voy a ver si configuro esto como a mí me gusta. No, tienes que ir con las ideas muy claras de, no sé lo que voy a hacer, pero voy a tratar de centrarme en plataformas que conozco o que quiero aprender, tecnologías con las que sé que puedo llegar a ser productivo rápido y tratar de no irte mucho por las ramas, no gastar demasiado tiempo hablando de cómo hago esto, de qué color voy a poner esto otro. Al final lo que va a suceder es que un grupo de personas que no sabemos qué perfiles tienen van a ver algo que tú has hecho durante cinco minutos. No te pierdas en detalles que no se van a ver al final. Muy directo, muy claro y vamos a hacer esto, esto y esto, nada más. Entonces eso es lo fundamental porque si no al final acabas por desanimarte, ver que luego avanzas y todo lo que hemos visto de éxito en Jagatones ha sido gente que venía con esa mentalidad. Aunque fuera con una idea que luego se les ocurría ahí, es la mentalidad y la actitud la que les lleva a hacer algo interesante al final. Pues muchas gracias por haber pasado por la zona de entrevistas. Jorge, Adolfo, nos vemos en el próximo Hackathon Lovers. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.